Muy buenas a todos, soy Crucial95 y bienvenidos a una nueva edición de Secretos del Emparrillado aquí en Los Reyes del Mando. Después de una ausencia, más o menos de un mes de la serie, ya sabéis, fechas navideñas, vacaciones, cenas familiares tras cenas familiares, sabéis el rollo de la Navidad, por decirlo de algún modo, no hay mucho tiempo libre, así que no he tenido tiempo a grabar ninguno de estos, pero bueno, volvemos ya a la rutina, por decirlo de algún modo, bisemanal de tener un vídeo de Secretos del Emparrillado aquí en Los Reyes del Mando. Así que vamos a ir directos al grano sobre qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre los atributos, los stats, como los queráis llamar, las cualidades, por decirlo de algún modo, de los jugadores de Madden NFL 16 y para qué sirve cada una. No voy a entrar en profundidad en qué atributos son importantes para cada posición, eso será el próximo episodio, pero lo que vamos a hacer hoy es ver qué significa cada atributo y en qué facetas del juego se utiliza, para que a la hora de, pues no sé, en un franchise, en un modo franquicia, decidir si queréis utilizar a un jugador o a otro, poder basaros en los atributos y en cómo utilicéis vosotros a vuestros jugadores, quizá en Madden Ultimate Team, si queréis hacer algún fichaje o algo así, pues bueno, podéis ir echando un ojo a los atributos, según lo que aprendáis en este vídeo, y sacar el máximo partido a vuestras transacciones, por decirlo de algún modo. Así que vamos allá. Para mirar los... No los atributos realmente, porque se pueden mirar desde otros sitios, pero para mirar los cambios que queréis hacer en un partido, aprovecho para comentarlo, ya que estamos, supongamos que esto es un partido normal, es el modo práctica, pero bueno, vale igualmente. Vamos al menú Start, a la pausa de toda la vida y a la sección Opciones, que bueno, dependiendo de qué modo estéis habrá más o menos, pero lo importante es que vengáis a la sección DevChart. En la sección DevChart tendréis aquí, pues bueno, lo expliqué en otro vídeo, si no recuerdo mal, pero bueno, tenéis aquí todos los jugadores del equipo, ordenados por posición y bla, bla, bla. Simplemente desde aquí podréis ver todos los atributos de los jugadores, como veis aquí en este montón de categorías, en plan una hoja de Excel, y podréis hacer las sustituciones. Esto, si no recuerdo mal, lo expliqué en otro vídeo, y si no lo expliqué, pues lo explico ahora. Bien, realmente en qué posición estemos para mirarlo es independiente, ya que en todas las posiciones los stats aparecen todos, es decir, todas estas cosas que estáis viendo aquí pasar rápidamente, estos números, son los mismos en todas las posiciones, así que lo vamos a ver todo desde la posición de quarterback para no tener que andar yendo de un sitio a otro. Bueno, bien, lo primero, bueno, el nombre del jugador, pues bueno, no creo que sea muy importante. En lo que es la placa en la que aparece la foto del jugador y el nombre, veis aquí pone la foto ahí todo guapo de Andrew Luck, pone quarterback número 12, HT es la altura, 6 pies 4 pulgadas, WT es el peso, 240 libras, DT es la posición en el depth chart, en este caso starter, titular, y XP es la experiencia en la liga, los años que lleva en la liga, rookie, 2 años, 3 años, 4 años, bueno, realmente sería rookie 1 año, 2 años, 3 años, porque Luck está en su cuarto, pero bueno, como veis, 16 años, 9 años, 6 años, bla, bla, bla. Hasta aquí no es nada que sea realmente útil. En posposición tenemos la posición que juega el jugador, tenemos aquí posiblemente todo quarterbacks, y kicker y panter, que son jugadores que suelen estar designados también para poder jugar como quarterback, que en Madden tendréis aquí todos los jugadores de vuestro equipo que pueden tomar la posición, simplemente es eso. Y empezamos a lo que son los stats, los atributos, ¿no? El primero que vais a encontrar casi siempre es el overall, o OVR, que es la media total del jugador. Cuando hablamos de, pues un jugador es de 85 de media, pues ese 85 será el overall, la media del jugador, ¿no? Es un número que puede ser indicativo de lo bueno o malo que es un jugador, pero no necesariamente, y eso es un error que comete mucha gente, que un jugador tenga más media, no quiere decir directamente que sea mejor. En esto entraremos más en profundidad en el vídeo de, bueno, en el próximo vídeo de Secretos del Emparrillado, cuando hablemos de qué stats son más importantes para qué jugador, ¿no? Pero, de momento, solamente saber que porque un jugador tenga más media, no tiene por qué ser mejor. ¿Quiere decir esto que un jugador de 70 de media va a ser mejor que uno de 90? Por lo general no, pero quizá un jugador de 83 pueda ser mejor, según como juguéis, que un jugador de 87-88 por el simple hecho de que, aunque tenga algunos atributos más malos, en atributos concretos que vosotros valoréis, sea mejor. Igualmente, en esto entraremos más en profundidad con más ejemplos, como digo, en el próximo vídeo, pero simplemente para que lo sepáis. La edad es importante en un modo franquicia, ya que, bueno, tenéis que tener en cuenta que los jugadores se jubilan, así que quizá queráis ir a por jugadores más jóvenes, pero, de nuevo, no vamos a entrar en detalle sobre ello, porque tampoco tiene mucho. Y empezamos ya con los atributos de verdad, los atributos internos del jugador. Cuando hablo de atributos internos, quiero decir los atributos que forman la media del jugador, es decir, la media de un jugador, al fin y al cabo, pues EA tiene sus fórmulas, que calcula la media dependiendo de los atributos en cada posición, y esas medias internas, esos atributos internos, generan la media general, ¿no? Comencemos por SPD. SPD es la velocidad. Cuando hablamos de velocidad, no hablamos necesariamente de lo rápido que es un jugador o de lo rápido que parece ser un jugador, sino de la velocidad máxima que puede alcanzar. En este caso, Andrew Luck, su velocidad máxima sería de 84. ¿Quiere decir esto que siempre corra 84 de velocidad? No, quiere decir que cuando llega a su máximo de velocidad, su velocidad va a ser de 84. Según se empieza a mover, no se va a mover a 84 de velocidad, se moviera, pues, empezará en cero e irá subiendo progresivamente, dependiendo de otros stats que veremos más adelante, hasta que llegue a ese 84 que es el tope de su velocidad. Strength o fuerza. La fuerza es un modificador. Cuando hable de modificadores, ya que hablaré posiblemente de modificadores en algún otro punto del vídeo, quiero decir atributos que no tienen un uso concreto, pero que sirven para aumentar la efectividad de ciertos atributos concretos. La fuerza es uno de los más importantes, ya que actúan bastantes atributos, como fuerza de lanzamiento, los bloqueos de los linieros ofensivos, la facilidad de salirse de bloqueos de los linieros defensivos, pero básicamente, la fuerza podría decir que es un método de desempatar. Digamos que tienes dos jugadores con el mismo bloqueo, con el mismo stat de bloqueo de carrera, dos linieros ofensivos, y quieres ver cuál de los dos puede ser mejor en esa categoría, pues por lo general el que tenga más fuerza lo va a ser. Pero realmente, fuerza en sí no es un atributo que haga nada específico, sino que sirve para retocar atributos concretos. Normalmente, pues atributos físicos. Pues, como digo, fuerza de lanzamiento, capacidad de aguantar bloqueos, porque como no es más fuerte, es más difícil que te muevan, todo eso, ¿no? El siguiente es la agilidad. La agilidad es la habilidad de un jugador de cambiar de dirección sin perder velocidad. Un jugador muy ágil va a ser capaz de estar corriendo hacia adelante y modificar su trayectoria, vamos a decir, 45 grados hacia la izquierda, sin perder mucha velocidad. Mientras que un jugador menos ágil va a tener que cortar más lentamente y quizá tenga que frenarse un poco para dirigirse hacia otro lado y pierde un poco de velocidad o tarde más en realizar el giro. También es otro pequeño modificador para los stats de movimientos con balón. Por ejemplo, el juke move, el spin move. Si la agilidad es buena, se ejecutará el movimiento más rápido. Mientras que si la agilidad es mala, se notará que el movimiento es mucho más lento, mucho más pausado. Es un poco la velocidad de movimiento. No la velocidad de cómo de rápido corres, sino la velocidad de cómo de rápido puedes hacer un movimiento. La aceleración es una medida para calcular el tiempo que tarda un jugador en llegar a su máxima velocidad. Como dijimos antes, en el caso de Andrew Luck, creo que era 84 su velocidad. Vamos a comprobarlo. Sí, 84. 84 es lo máximo a lo que va a llegar. Pero dependiendo de la aceleración, tardará más o menos tiempo en llegar a dicha velocidad. Por lo que un jugador con 90 de velocidad pero 60 de aceleración, es probable que a la hora de jugar se sienta igual de rápido o parezca que es igual de rápido que uno con 80 de velocidad pero 95 de aceleración. ¿Por qué? Porque el de 90 de velocidad, sí, cuando llega a máxima velocidad va a ser más rápido pero va a tardar mucho más en llegar. Mientras que el de 85 de velocidad, si tiene 99 de aceleración, va a llegar muy rápido a esa velocidad máxima. Por lo que va a parecer que en situaciones iguales, en las que sean sobre todo carreras cortas, se va a parecer igual de rápido una persona de 85 de velocidad con 99 de aceleración que una persona de 90 de velocidad con 60 de aceleración. No sé si ha tenido sentido lo que he dicho o si habéis entendido lo que he dicho pero básicamente eso. Es el tiempo que tardas en llegar a tu velocidad máxima. Awareness o AWR es un stat, un atributo muy extraño. Es otro modificador al igual que la fuerza y básicamente lo que hace es indicar lo alerta que está un jugador respecto a sus alrededores. Es decir, es un poco un stat de presencia en el campo, de estar de concentración podríamos decir. Un jugador con mucho awareness, pues volviendo al ejemplo de un liniero ofensivo, un liniero ofensivo con mucho awareness va a ver venir mejor a los blitzers que ataquen al quarterback que un liniero ofensivo con poco awareness. De nuevo, es una especie como de modificador ya que hay otros stats que se encargan siempre de hacer la función que modifica awareness. Pero, de nuevo, en caso de que dos jugadores tengan el mismo valor en un stat modificado por awareness, el que tenga más awareness será capaz de realizar mejor el trabajo. ¿Por qué? Porque va a estar más pendiente de sus alrededores que un jugador con 99 awareness va a estar mucho más pendiente de sus alrededores que un jugador con 60. Y eso es un stat muy importante que muchas veces la gente olvida. Eso sí, tener en cuenta una cosa, awareness solo tiene efecto en jugadores que no controléis. Ya que es una estadística mental, el awareness solo funciona si no estás controlando al jugador. En el momento en el que controlas a un jugador, tú eres el que tiene que estar concentrado. Así que, en ese caso, el stat no hace nada. Tú estás ahí y tienes que hacerlo tú todo. Pero en el caso de que al jugador no lo controles y es por eso que awareness es muy especialmente útil en defensa, en el momento en el que tú no controles a un jugador, el awareness y el play recognition en caso de defensa, que lo veremos más adelante, son muy importantes para que el jugador se coloque en buena posición. Tracking. Tracking es un stat que solo entra en juego cuando un jugador tiene el balón en la mano. Tracking es la habilidad de llevarse a gente por delante cuando estás corriendo. Es decir, que te venga un tío a aplacar y le golpees tú normalmente con el hombro y lo tires al suelo para poder seguir corriendo. Este es uno de los stats modificados por la fuerza. Dos jugadores con el mismo tracking funcionarán de distinta manera dependiendo de la fuerza. A más fuerza, mejor resultado. Pero en general es la habilidad de tirar a gente al suelo cuando te quieren placar. La elusividad es la capacidad de romper placajes, de evitar que te tiren como resbalándote del placaje. Pues no sé, mover las piernas de cierto modo para que una persona que te está agarrando te suelte. Cosas de este estilo que hacen que sea más difícil un jugador de placar. Cuanto más alta sea la elusividad en situaciones concretas si te viene un tío de frente a darte un golpazo lo más probable es que te plaque pero si te intentan pillar por detrás lo más probable es que acabes rompiendo el placaje porque eres muy elusivo. Es muy difícil ponerte la mano encima y tirarte. Ball carrier vision. Ball carrier vision es otro stat que se centra en jugadores que tienen el balón en la mano y es un poco la visión para meterte por huecos. Cuando estás en una jugada de carrera y la línea ofensiva te bloquea tu trabajo como corredor es intentar meterte por los huecos que te abra tu línea pero a veces estos huecos son muy estrechos. Aquí es donde el ball carrier vision entra en juego. Un jugador con mucho ball carrier vision va a poder meterse por huecos mucho más estrechos sin tropezar. En el caso de que tengáis un jugador con muy poco ball carrier vision cuando tenga un hueco muy pequeño lo más probable es que tropiece con alguien y se caiga. Así que si sois muy de jugar con carreras por el centro que tienes que meterte por huecos muy pequeños muy estrechos tener un jugador con buen ball carrier vision es crucial. Stiffarm Stiffarm es de nuevo otra cualidad de jugadores que tengan el balón en la mano y es la habilidad de quitarte de encima a jugadores que te plaquen de un empujón. Es básicamente si te viene un tío a aplacarte le pones el brazo y lo intentas tirar al suelo o quitarte de delante empujarlo un poco para poder seguir corriendo. De nuevo este es otro stat que está modificado por la fuerza por lo que a más fuerza más probabilidades de poder tirar a un rival al suelo con este Stiffarm. Por cierto ball carrier vision no lo he dicho pero está modificado por awareness así que en el caso de que tengas dos jugadores con el mismo ball carrier vision el que tenga más awareness va a funcionar mejor. Spinmove es un movimiento en el cual podría equipararse al reverso de baloncesto es un movimiento en el cual tú plantas un pie en el suelo giras sobre ti mismo y cambias de dirección haciéndolo para intentar una especie de finta para dejar atrás a jugadores ¿no? Es un movimiento que se ve modificado en cierta parte por la agilidad como dije anteriormente cuanto más agilidad tengas mejor va a hacer el movimiento pero también cuanto más spinmove tengas mejor lo va a hacer es decir es una mezcla un poco de los dos si tienes mucha agilidad pero muy poco spinmove vas a seguir haciendo el movimiento muy lento pero si tienes poco spinmove y mucha agilidad la agilidad no va a hacer que lo hagas bien vas a seguir haciendo mal el movimiento así que por lo general necesitas un equilibrio para que el movimiento sea rápido y fluido lo mismo con el yukmove la única diferencia es que mientras que el spinmove es plantas un pie y giras sobre ti mismo el yukmove es finto que mueve a la derecha y luego mueve para la izquierda pero igualmente se modifica por agilidad y cuanto más alta sea la agilidad más rápido lo harás carrying es la habilidad de un jugador que tenga el balón controlado de aguantar el balón controlado mientras le placan y evitar un fumble es decir un jugador con mucho carrying va a cometer menos fumbles que un jugador con muy poco y es otro stat que se modifica con la fuerza por lo que cuanto más fuerza tengas más fuerte vas a agarrar el balón por lo que menos probabilidades hay de que se produzca un fumble cuando te placan catching es la habilidad de un jugador de atrapar el balón cuando no hay nadie a su alrededor es decir simplemente como si estuvieras jugando en el parque con un amigo la habilidad de que si te pasa el balón sin nadie a tu alrededor puedas cogerlo y que no se te caiga cuanto más alto sea más porcentaje de balones habrás recibido sin que se te caigan cuanto más bajo sea más alta es la posibilidad de que se te caigan balones que no deberían caérse route running es la habilidad de un wide receiver de un receptor o tight end también bueno de cualquier jugador que esté como receptor en una jugada de correr las rutas como su propio nombre indica este stat se ve claramente en utilidad por decirlo de algún modo en rutas que tengan algún tipo de corte es decir rutas que por ejemplo vas corriendo hacia delante y de repente giras a la izquierda bruscamente cuanto más alto sea el route running más rápido harás ese giro también se ve alterado por la agilidad así que un poco de ambos necesitas y además en el caso de que un defensa te esté cubriendo hombre a hombre más probable es que lo dejes atrás es decir engañas mejor al defensa si tienes un buen route running catching traffic es la habilidad de agarrar un balón y que no se te caiga cuando alguien te golpea si catching era la habilidad de simplemente coger el balón y que no se te caiga catching traffic es la habilidad de hacer esto mismo cuando hay un tío pegándote un golpe o intentando quitarte el balón de la mano de nuevo es otro stat modificado por la fuerza y pues eso sirve para cuando te están placando mientras recibes el balón espectacular catch es la posibilidad de que te salgan animaciones de recepción a una mano de recepción tirándote al suelo y todo esto cuanto más alto sea más posibilidades hay de que te salga una animación y más posibilidades hay de que en esa animación completes el pase es decir es la habilidad de coger balones a una mano de coger balones tirándote de coger balones cerca de la banda manteniendo los dos pies en el campo etcétera etcétera beat press o release como se llaman otros modos es la habilidad de ganar a un cornerback que esté en defensa press la defensa press es lo siguiente vamos a poner un ejemplo ahora mismo en el juego si ponemos una jugada normal esta miss pues yo no sé estoy buscando una que me sirva que no sea playaxe esta misma ponemos en defensa un cover to man vale bien con esto nos vale vamos a lanzar el balón fuera si vamos a la repetición vemos que tenemos en este lado derecho a un wide receiver y a un cornerback cuando empieza la jugada vemos que el cornerback como da este empujoncito este empujoncito para intentar mantener al wide receiver en la línea de scrimmage es lo que se conoce como press pues bien beat press o release depende del modo en el que estés es la habilidad de un wide receiver de evitar este golpecito normalmente si hay si el defensa tiene mucho más press que el wide receiver tiene release o beat press este golpecito durará más es decir lo tendrá agarrado ahí un segundo entero incluso evitando que se mueva pero si es lo contrario si el wide receiver tiene mucho más beat press que el cornerback tiene press lo más probable es que ocurra algo así que le golpee y directamente salga de ello este es una este es el único momento en el que este este atributo entra en juego así que es muy importante tenerlo si un rival va a utilizar mucho esta esta este tipo de defensa de de press ¿no? jumping simple la habilidad de salto cuanto más jumping tengas más saltas no hay más throw power es la fuerza de lanzamiento cuanto más fuerza de lanzamiento tengas más lejos vas a poder lanzar el balón en un pase y más rápido va a llegar ese balón al punto concreto y más difícil va a ser de interceptar porque un balón muy fuertemente lanzado es más difícil de agarrar así que si quieres un tío que lance pues lásers prácticamente como se dice que lance pases muy fuertes que lleguen rápido al destino el throw power es lo que quieres sac o tas depende del modo es la precisión corta la precisión corta es la precisión en los pases de 20 yardas o menos es decir si el balón pasa por el aire 20 yardas o menos se aplica la precisión corta sac o tas depende del modo en el que estés así que cuanto más tengas más posibilidades hay de que el pase de menos de 20 yardas sea preciso al jugador MAC o TAM es lo mismo pero para entre pases de 20 y 40 yardas y DAC o TAD es lo mismo pero para precisiones de pases de más de 40 yardas así de simple cuanto más alto sea el stat más preciso será el pase y cuanto más bajo sea más posibilidades hay de que lances el pase demasiado largo o demasiado corto cosas así ¿no? Throw on the run es la habilidad de un quarterback para pasar de forma precisa mientras está corriendo es un modificador que se aplica a las precisiones corta, media y profunda para ver lo preciso que va a ser el pase en el caso de que el quarterback se esté moviendo mientras lo realiza obviamente cuanto más te muevas más impreciso va a ser el pase Play Action es la habilidad de un quarterback de engañar a la defensa al hacer un play action es decir hacer que la defensa se crea que la jugada va a ser una carrera cuando realmente va a ser un pase Tackle es la habilidad de un defensor de placar al jugador que lleva el balón cuanto más alto sea más posibilidades hay de que puedas placar al jugador Hit Power es la habilidad de causar un fumble cuando estás placando es decir la fuerza con la que golpeas Tackle es solamente el hecho de placar Hit Power es la fuerza con la que realizas el placaje y obviamente a más fuerza más posibilidades de causar un fumble y es otro stat que viene modificado por la fuerza Power Moves es la habilidad de un Pass Rusher de un Bleacher de quitarse al bloqueador que le está bloqueando utilizando movimientos de potencia por ejemplo intentar empujarlo y tirarlo al suelo empujarlo a un lado cosas así cosas de fuerza bruta realmente se ve modificado por la fuerza y pues bueno simplemente sirve por eso para intentar quitarte de en medio a bloqueadores lo más rápido posible Finesmove sirve para lo mismo pero en vez de utilizar movimientos de fuerza utiliza movimientos de agilidad como por ejemplo intentar fingir que te mueves a un lado y moverte al otro o intentar o intentar dar una vuelta alrededor del bloqueador movimientos más ágiles que fuertes se ve modificado por la agilidad y en cierto modo por la velocidad y sirve para eso también para lo mismo que Power Moves intentar librarte de un bloqueador lo antes posible ambos se ven en parte modificado por Block Shedding Block Shedding es la habilidad de salirte de un bloqueo especialmente a la hora de defender la carrera cuando un corredor pasa al lado de una persona que está bloqueada si esa persona que está bloqueada tiene buen Block Shed es muy probable que salga de ese bloqueo plaque al tío o por lo menos lo intente placar y pare la carrera cuanto más Block Shed tengas más fácil es salirte de un bloqueo Pursuit es la inteligencia en cierto modo de un jugador de elegir un buen ángulo para perseguir a un corredor es decir si tienes a dos jugadores que parten desde el mismo punto persiguiendo a un corredor con los mismos stats exactamente iguales el que tenga más Pursuit llegará antes al corredor que el que tenga menos es un poco el ángulo de persecución Play Recognition es otro stat afectado por Awareness y otro stat de inteligencia así que al igual que Awareness si controles a un jugador este stat no importa nada pero es la habilidad de reconocer la jugada alrededor lo primero es más difícil que te engañen haciendo un Play Action en el caso de que el cuartor lo realice y segundo reconoces mejor en caso de estar defendiendo en zona reconoces mejor las rutas que pasan por tu zona así que puedes saltarlas mejor puedes defender mejor las rutas que pasen por tu zona Play Recognition es uno de los stats más importantes para todos los jugadores defensivos que vayan a cubrir a alguien es decir linebackers cornerbacks y safeties para los defensive linemen no es tan importante aunque sí que es importante porque puede hacer de vez en cuando que vayan a por una screen o algo así e intenten parar pero especialmente para linebackers safeties y cornerbacks es muy importante cobertura hombre a hombre la habilidad de un defensor de cubrir hombre a hombre sin despegarse de su hombre a un receptor se enfrenta directamente con el route running así que aunque tengas un cornerback o un defensor con mucho hombre a hombre si el atacante tiene mucho route running puede que le pueda ganar así que no os preocupéis por tener buen hombre a hombre quizá también tener buena velocidad para que no se os separe tanto el receptor buena agilidad para hacer los cortes más rápidos no es el único stat que importa pero es bastante importante la defensa en zona es lo mismo que el hombre a hombre pero a la hora de defender en una zona es la habilidad de reconocer mejor lo que pasa a tu alrededor cuando estás defendiendo en zona press es la habilidad que dijimos antes de mantener a un wide receiver en la línea scrimmage run block es la habilidad de bloquear a un jugador rival en situaciones de carrera pass block es la habilidad de bloquear a un jugador rival en situaciones de pase es decir la habilidad de aguantar un bloqueo en una situación de pase o de carrera y se ve modificado por la fuerza y el awareness si tienes poca fuerza se van a librar muy fácil del bloqueo y si tienes poca awareness lo más probable es que ni llegues a hacer el bloqueo impact blocking también ayuda a mantener el bloqueo agarrado pero también ayuda a en un bloqueo cuando haces por ejemplo una screen y tienes tres bloqueadores por delante es la habilidad de que esos bloqueadores tiran al suelo a la persona que bloquean es decir en vez de bloquearlo y agarrarlo y quedarse parados y quedar realmente fuera de la jugada de tirar a un tío al suelo de un empujón y ir a por otro no sé si entendéis lo que quiero decir es decir vamos a ver si tenemos alguna jugada en la que lo podemos mostrar porque es un stat muy importante para lineeros ofensivos y también para wide receivers en el juego de carrera tenemos tenemos algún strong power no pero tenemos un counter vale vamos a elegir en una cover decir mismamente vale esta jugada mismamente nos vale para mirarlo tenemos una jugada de carrera en la que algún que otro jugador no está bloqueando estático por ejemplo este tío está bloqueando estático el número 75 simplemente está bloqueando estático a este tío es su cometido pero tenemos aquí a estos dos que están bloqueando en movimiento bien si nos fijamos por ejemplo aquí en el número 60 vemos que va a bloquear al 75 pero lo mantiene agarrado ves que se queda con él agarrado ¿no? si este tío si el número 60 mi lineero ofensivo tuviera mejor impact block es probable que le hubiera tirado al suelo y hubiera ido a intentar bloquear al número 31 si al número 31 al que viene por aquí perdón por aquí es decir que hubiera empujado a este lo hubiera tirado al suelo y hubiera intentado bloquear a este eso es lo que hace impact block no sé si se habrá quedado claro pero bueno dejémoslo aunque es muy importante para el juego de carrera vamos a dejarlo ahí el siguiente stat vamos a ver cuál es tampoco me sé el orden del que están así que bueno vale kick power la fuerza de un pateador para patear cuanto más sea más lejos puede patear kick accuracy la precisión con la que patea no es un estado muy importante kick return la habilidad de un jugador para retornar patadas es decir un kick off por ejemplo cuando te patean el balón cuanto mejor kick return tengas mejor lo vas a hacer porque es un modificador a la elusividad al tracking al yuk move vamos a los movimientos de carrera cuanto más kick return tengas en las jugadas de retorno mejor lo vas a hacer y esta mina es la resistencia vamos el tiempo que puedes aguantar en el campo sin cansarte mientras que injury es la resistencia a las lesiones y eso es todo esos son los stats importantes que entran en el juego durante un partido luego tenemos otros como consistencia toughness y demás que no son tan importantes ya que no entran en juego en sí durante el juego pero que bueno quizá en otro vídeo más adelante entraremos en ellos eso es todo espero que os haya gustado esta nueva edición de secretos del emparrillado muchas gracias a la gente de los reyes del mando por dejármete en esta sección aquí en su web y nada si queréis más contenido de Madden podéis echar un ojo al canal de los reyes del mando ver algunos de mis otros tutoriales o echar un ojo a mi canal gatitos ninja gn estará en el enlace en la descripción para contenido pues prácticamente diario de Madden 16 y Madden 16 Ultimate Team y todos los modos distintos de Madden si tenéis alguna duda comentádmelo en los comentarios o por twitter en arroba cruxera95 y nada espero os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós